Que pasa chavales, estamos en un nuevo video y os voy a comentar una partidita nada más y nada menos, que es de mi Wafaa, que me gusta mucho pero a mi la verdad es que es un juego que me está me está demostrando que lo vale, pese a que todo el mundo lo está criticando de una manera normal que no entiendo, por decirlo de una manera más y mejor solo porque youtubers grandes digan que es una mierda pues ya todo el mundo tiene que decir que es una mierda y eso yo no lo veo normal y no es un Veracos 3, pues por qué no pero es que ya está no tiene más chavales, no tiene más a ver, estoy jugando, sí, estoy jugando al extremo pero nada más y nada menos porque me estaba sacando las cabezas los tiros a la cabeza de esta arma de la Type que es un arma de energía, rayos, no sé cómo se llama el juego que, a ver, va bastante mal el normal, entonces me fui a extremo y es que me salían 20 tiros a la cabeza solo, sin yo querer hacerlos pues me salían y así no le podía sacar el arma de oro y después el diamante que ya los tengo y pronto tendréis una nuclear con el camuflaje diamante pero de las que explotan con la NV4 Fallon que según me la compré ya me salió la nuclear porque no sé, me gustó mucho me gustó mucho a ver, la Type, pues no sé con qué la llevo, pues la llevaré con el desenfundado en el pañón largo y la mira no es como estáis viendo ahora mismo y poco más pero como es extremo pues tampoco influye mucho he hecho un pañón cuando llevo más o menos rachas de 28-29 simplemente porque yo estaba sacándome los tiros a la cabeza y esas cosas como os había dicho antes y de repente me salió brutal racha de 25 armas y yo me quedé en plan pero qué cojones qué cojones cómo voy a llevar cómo voy a llevar esa racha ¿sabes? entonces me quedé medio campeando porque me quería sacar la nuclear el Juggernaut como se llama en este juego y entonces estuve como 40 segundos campeando no campeando lo que pasaba es que no no salía la gente por ese lado y no no podía matar básicamente porque no me la quería jugar hasta que hasta que luego lo vais a ver y digo buah me la juego me saco las duales salgo por la puerta y me cargo a 12 y tengo una nuclear y luego me hago unos 20 imparables pero también lo he aportado porque se quedaba la partida muy larga y no sé a lo mejor llego hasta 37 imparables lo corto y en 40 y algo pues sigue la racha porque es que he puesto solo los imparables rápidos porque es que luego hay otros que me voy a estar lo tomando porque se cambia el respawn y cosas de esas que la partida se hace luego un poquito más más larga así que lo he hecho de cortar pero más o menos es una racha de 50 armas una gaste 50 solo con la TIE y llevaba pues llevaba el UAV y luego solo o el respuesta también no sé cada vez me estoy fijando en la partida no hace mucho que me la saqué y ya está no más en fin también comentaros que pronto tendréis una partida de Black Osteres y que si no subo Black Osteres es porque estoy simplemente intentando llegar a Prestigio Maestro de Infinite Warfare y luego ya me relajo de Infinite Warfare y ya pues subiré también bastante nucleares nucleares de Black Osteres que me quedaron de antes de Infinite Warfare y espero que os guste más por eso creo porque vamos no sé que tenéis con el Infinite Warfare que no os gusta solo por llamarse Infinite Warfare o algo así y bueno como veis ahí veis ahí que son duales no pues esto en normal pues en normal hay que meter un montón de balas porque al ser duales como que le baja el daño pero en extremo es como es que entre que lanzan las balas de energía hasta están rápido todo eso es que se hace es que mirar es que mirar es que no es normal no es normal cuando matas a una bala igual bueno en extremo con esto matas de dos vale pero es que te da igual es que mira es que con las duales es que no es normal es que eso revienta mucho si tenéis el Infinite Warfare iros a extremo y probar probar esta arma aunque si si queréis reventar proponeos la NV4 o la Volk o armas que que estéis seguros de que vayan a matar una bala en extremo luego todas estas pues suelen matar de dos y aquí ahora esperad ves que van y no sé que rachas de baba ahí pero van y tiran un guarden enemigo ¿sabes? así pues porque sí me estaba yo hinchando en mi equipo y tiran un guarden enemigo así así que ¿qué pasó? que no me podía mover como que como de esta base de esta base de la nave esta no me podía mover porque si salía me iba a reventar en este ¿no? y ahora aquí me he portado el vídeo y aquí me la juego y ya está y me saco ya el Juggernaut nuclear y ya los imparables está muy chula la sapita es así como un tipo de ¿cómo se llamaban esto? pues no sé lo del triángulo y el ojo iluminante y eso y ya está yo que sé van saliendo luego lo corto porque yo que sé pues ¿por qué paso? y bueno voy a ir despediendo este vídeo que quedan unos 20 segundos y bueno espero que os guste y bueno darle like porque mola bastante aunque con que lo veáis a mí me vale y bueno pronto subiré más las costes y más variedad con otros costes el remasterizado